En la noche estamos hablando con los protagonistas de esta noticia. Hemos hablado con Diego Burbano, él es hermano de Rosenberg Burbano. Y Rosenberg murió en el atentado porque era escolta del doctor Fernando Londoño. Y murió cumpliendo su labor como guardia de seguridad, como guardia de su vida, dando la vida por él. También hablamos con Guillermo Alberto Londoño, hermano del doctor Fernando Londoño, una víctima más del terrorismo, una familia que está unida por el dolor de su hermano. Y aquí en los estudios nos acompaña Ana María Rincón Rojas. Ella es estudiante de comunicación social de la Universidad Sergio Bolívar, una universidad que queda muy cerca al lugar donde ocurrió ese atentado. Y Ana María es una víctima del común, de la calle, un civil que pasaba por ahí en un momento desafortunado. Ana María, nuevamente gracias por acompañarnos. Y pues es impresionante que usted esté viva y que pueda contar en este caso la historia de lo que pasó. Claro, estoy completamente agradecida con Dios por darme esta nueva oportunidad y por no haberme quitado la vida. Pues viendo las imágenes del bus, yo me pregunto cómo estoy tan bien, porque en realidad no tengo ningún daño tan grave como para, pues por lo que muestran las imágenes y cómo está mi compañera y cómo ve a los demás que salían del bus. Usted es una estudiante de comunicación social y los periodistas tenemos que vivir a diario lastimosamente con esa clase de temas, temas del terrorismo y temas de víctimas. Desde el lado de la víctima, ¿cómo podría describir la situación que se vivió el martes en Bogotá? Bueno, es algo muy triste, porque fuera de lo que me pase a mí, de los daños que me cause a mí, es la cantidad de gente herida, es el daño psicológico que nos pueden causar este tipo de inconvenientes, porque yo realmente, aunque es ilógico, no me quiero volver a subir a un bus, sabiendo que me puede pasar ya sea en un taxi, en un carro, en una moto, pero le cogí pavor. Creo que, no sé, es un acto que yo no sé a quién le cabe en la cabeza hacerle esto a las personas, que uno se levanta pero no sabe si llega, ¿me entiendes? Sale de la casa y no sabe si llega. Anoche, cuando usted intentaba dormir, más allá del miedo que puede sentir uno por tener esa experiencia tan fuerte y el recuerdo de ese sonido que va a ser, por algunos días, interminable, más allá de eso, ¿cómo pensaba que iba a ser el día de hoy, un día después de todo esto, 48 horas después de un acto de terrorismo? ¿Cómo puede seguir la vida de una persona así? Bueno, en la noche estuve viendo Noticias RCN y vi las imágenes, por primera vez me vi corriendo y vi todo el suceso con mi compañera. Yo pensaba mucho y sigo pensando mucho es en ella, porque pues sí, mi rostro tiene una mancha que probablemente me quede cicatriz, pero yo pensaba era cómo están los demás, cómo está mi compañera, cómo estarán las personas que estaban en el carro, aún yo no sabía qué era lo que había pasado ni quién estaba en el carro blindado y solo tenía muchas preguntas y no quería despertarme, o sea, yo quería dormirme, cerrar los ojos y que al otro día todo hubiese sido un sueño. Y esta mañana, bueno, cuando me desperté, estaba como en las nubes y bueno, me levanté de mi cama y vi mi rostro en el espejo y vi que sí, seguía en la misma, como la misma película, como el mismo sueño. Más allá de eso, ¿usted perdonaría? No. Lo que le hicieron a mi cara, a mi ojo y a mi compañera, no se lo deseó ni a mi peor enemigo, ni se lo perdono a la persona que me causó este daño. Ana María Rincón, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar en la noche en el TN24 y desde luego le deseamos lo mejor en la vida para que sus sueños se cumplan y para que actos como este no bajen la bandera, la bandera que queremos elevar todos, que es la bandera de la paz y la de no al terrorismo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Pausa en la noche, después de hablar con algunas de las víctimas de ese martes 15 de mayo violento en Bogotá, cuando regresemos hablaremos sobre el marco legal para la paz que se abre con paso firme en los debates en el Congreso de Colombia. Ya lo vemos. El marco legal para la paz que acabó de ser aprobado en la Cámara de Representantes ha generado serias inquietudes en organismos como Human Rights Watch. La influyente ONG asegura que el acto legislativo abriría las puertas a la impunidad y dejaría expuesta a Colombia ante la Corte Penal Internacional. En ese orden de ideas, el reclutamiento de menores es uno de los delitos en los que la justicia internacional ya sentó jurisprudencia y profirió una histórica sentencia contra el congoes Tomás Lubanga. ¿Qué pasaría si un delito tan atroz como este queda impune en Colombia en un eventual proceso de paz con el grupo terrorista de las FARC, considerado uno de los mayores reclutadores de niños del mundo? El marco legal para la paz, como está hoy escrito, no ofrece ninguna respuesta. El reclutamiento de menores de edad es uno de los más despreciables actos de guerra y fue motivo de una histórica condena en la Corte Penal Internacional. Tomás Lubanga, cabecilla de las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo, fue el primer condenado por la justicia internacional acusado de reclutamiento de menores entre septiembre de 2002 y agosto de 2003. Estas imágenes fueron la prueba contundente, muestran a un grupo de jóvenes no mayores a los 15 años. Otra toma muestra a los menores armados y uniformados, quienes ocupan una camioneta que avanza por una zona rural del Congo. Los jueces, por unanimidad, sentenciaron que Lubanga era consciente del reclutamiento y sabía de la gravedad del delito. En las próximas semanas, la Corte Penal Internacional indicará cuál será la condena para Lubanga. La pregunta aquí es cuál es la pena adecuada para alguien que por siempre afectó la vida de tantos niños. ¿Cuántos años? Si fuéramos a imponer la pena de un año por cada niño, pasaríamos de millones de años y la pena máxima es de 30 años. Estas imágenes de los menores reclutados en el Congo también han sido registradas en Colombia, donde organizaciones para la defensa de los derechos humanos han señalado al grupo terrorista de las FARC como uno de los mayores reclutadores de menores en el mundo. Paradójicamente, el reportero francés Romeo Langlois, secuestrado por las FARC, mostró en este trabajo periodístico para la cadena France 24 cómo estos jóvenes con apariencia de menores de edad están uniformados con insignias del grupo criminal y portando armas en improvisados campos de entrenamiento, igual que en el Congo. Hombres y mujeres que han salido de las filas de las FARC hablan de su reclutamiento a temprana edad. La gran mayoría entraban siendo menores de 10 años, 11 años, 12 años, por ahí hasta los 16, casi la gran mayoría entraban siendo menores de edad en la organización armada. Los horrores evidenciados por los menores en las filas terroristas en Colombia y el precedente que sentó la Corte Penal Internacional en el caso Lubanga hacen pensar a organizaciones como Human Rights Watch que Colombia quedará expuesta a la Corte Penal Internacional con la aplicación del polémico Marco Legal para la Paz aprobado en las últimas horas en Colombia por la mayoría de miembros de la Cámara de Representantes. Cuando la legislación de un país procura que algunas personas que cometieron delitos aberrantes eludan su responsabilidad penal, la CPI podría investigar, acusar y enjuiciarlas en razón de que el Estado no está en condiciones o no tiene intención de juzgar en forma genuina a los responsables de estos abusos. Pero el Fiscal General de Colombia, en entrevista con el programa La Noche, controvirtió la posición de la ONG. El derecho internacional sí permite las amnistías condicionadas, es decir, que al finalizar un proceso de paz sobre la base de que al menos se garantice la verdad y la reparación de las víctimas, que se pueda reconstruir la verdad histórica de los hechos, el contexto de todo lo acontecido, ese tipo de amnistías sí son permitidas en el derecho internacional. Estas contradicciones que genera el acto legislativo y, por ejemplo, el hecho de que un delito tan condenable como el reclutamiento de menores de edad quede impune con la aplicación del marco legal para la paz, solo podrán aclararse el día que el presidente de Colombia saque la llave para la negociación con los criminales y aplique la justicia transicional. En esta segunda parte del programa saludamos a nuestros invitados, saludamos a Alejo Vargas, él es analista político. Alejo, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Buenas noches, Juan Pablo, que está muy bien. En nuestros estudios saludamos a Clara Rojas, ella es secuestrada por el grupo terrorista de las FARC y obviamente víctima de este grupo terrorista. Clara, muchas gracias por acompañarnos, bienvenida. Buenas noches, para mí es un gusto también estar aquí. Alejo, me gustaría empezar con usted, porque llama la atención lo que pasó ayer en Bogotá, en la capital colombiana. Hablemos de lo que pasó por la tarde, ese debate político, un debate intenso, donde figuras políticas se hablaron muy duro, muy duro, unos a favor y otros en contra. El caso es que el debate por lo menos se dio curso en su sexto debate y salió adelante, el debate para darle paso a un futuro proceso de paz en Colombia. ¿Era el día adecuado para darle curso a ese debate? Bueno, yo creo que en el Congreso las cosas siguen un trámite. Justamente lo que pretenden los actos terroristas es interrumpir la vida, amedrantar. Me parece que fue adecuado lo que hizo el Congreso, porque justamente lo que no podemos es interrumpir todo, cambiar la agenda por unos hechos de terrorismo que son condenables y que deben ser condenados, pero el Congreso debía continuar, y me parece que lo hizo bien en continuar en el debate de su agenda. Es entonces claro que usted piensa que el expresidente Álvaro Uribe se equivocó ayer en las declaraciones al llamar al gobierno clientelista y aprovechar un día de actos terroristas para hablar de un futuro proceso de paz con grupos terroristas como las FARC. Sí, yo creo que el presidente está ahí actuando de manera demasiado pasional. De hecho, entiendo que ya hoy modificó su posición un poco, diciendo que está bien el marco jurídico para la paz, pero con algunos ajustes, a mí me parece que tenemos un conflicto armado en Colombia, tenemos una guerra que produce hechos de violencia, víctimas, actos condenables, pero justamente por eso es que necesitamos que el gobierno tenga un marco legal para que en el momento que lo considere adecuado, tenga herramientas para poder llegar a la conclusión de un conflicto como el que tenemos. Entonces, el marco legal para la paz, como lo entiendo, es darle al presidente y al Estado herramientas para que cuando lo consideren conveniente las apliquen en función de un proceso de cierre del conflicto armado. Y eso creo que es absolutamente necesario de que lo tenga un gobierno, no importa si es este o es el que lo reemplace. Sí. ¿Usted qué opina de ese marco legal que para muchos, incluyendo al expresidente Uribe y también incluyendo ONGs internacionales como la Human Rights Watch y a otras personalidades, pues le llama la atención porque se puede abrir la puerta a la impunidad, porque se puede darle un estatus político a ciertas personas que se han caracterizado por actos terroristas, en fin, muchos temores. ¿Cuál es su opinión, Alejo Vargas, como analista político de ese marco legal para la paz que avanza a gran paso en el Congreso de la República de Colombia? Yo en general comparto la concepción del marco para la paz. Recordemos que cuando la Ley de Justicia y Paz despidió al gobierno Uribe, donde criminales de más de 5 mil homicidios simplemente fueron condenados con 5 u 8 años, también en ese momento tuvimos que hacer un esfuerzo de decir, en función de la paz, en función de la verdad, hay que aceptar un cierto nivel de impunidad. Todos los conflictos armados en el mundo, para que concluyan, requieren un cierto nivel de impunidad. Y me parece que el marco para la paz lo que hace es darle al Estado y al presidente herramientas para que las utilice en el momento adecuado. Por supuesto, siempre hay riesgos, pero obviamente Colombia no es el combo. Aquí hay una institucionalidad. Uno no puede comparar un país completamente deshecho como el Congo, donde tenemos aquí una justicia que mal que bien funciona, donde esas posibilidades de entrada de la Corte Penal Internacional realmente son más un poco de amenazas que realidades, porque aquí nuestra justicia va a actuar como debe hacerlo en una sociedad como la nuestra, que tiene instituciones. Sí.